hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a nuestra entrega de public magazine hoy un nuevo protagonista un nuevo invitado pero no sin antes recordarles nuestras plataformas digitales tanto en youtube como en instagram arroba public magazine como ya lo dije tenemos un invitado de lujo cantante actor animador y ex integrante del grupo zona 7 con ustedes fuerte el aplauso para amane como estas manes bienvenido a nuestro programa que está súper contento me siento como en casa estoy contento de estar acá porque me siento tú sabes que cuando uno está en casa uno tiende a sentarse en el piso así que ahorita voy para el piso bueno manejo hoy tendremos un programa de lujo porque aparte que eres amigo de la casa vamos a conversar sobre esas cosas que no saben de ti como la primera parte de nuestro programa y ya ustedes lo saben es ese inicio naces el 24 de mayor tranquilo que no voy a decir el año se puede decir del año 82 en el estado aragua maracay cuéntame ese estado aragua cuéntame sin paz mira es un estado mágico vengo de una familia muy humilde con muchos valores en donde mi papá y mi mamá cuando yo estaba pequeño se separaron me dio la dicha dios de colocar a un padrastro en mi camino y soy afortunado porque tengo a dos papás cuando papá que obviamente me enseñaron muchas cosas cosas al cual tengo que agradecerle bastante los valores de mamá también la quiero mucho y la adoro por todo lo que me enseñó y hoy en día orgulloso de mi estado aragua un estado musical estado donde aprendí mucho mucho de lo que hoy en día ofrezco como carrera musical entonces nada vengo al estado aragua orgullosamente la tierra de francisco pacheco la tierra de miguel cabrera y para usted contar todo el talento que haya esas venas artísticas nacen de la infancia alguna anécdota que tú digas mira yo estaba en el estado aragua en la mata de mango con mi mamá y me gusta tocar el 4 la maraca x mi familia yo soy el menor de 6 hermanos y en mi familia mis hermanos mi papá mi mamá todos todos los integrantes de familia se pelean porque ellos dicen todos dicen que la vena artística viene de mentira ninguno ninguno canta ninguno ejecuta ningún instrumento ninguno se dedicó a esto de la música pero sí crecí en el barrio 23 de enero donde hay mucha influencia musical hay mucha influencia religiosa en donde se hay mucha devoción sobre san juan bautista diablos de turíamos nada y todo eso requiere o sea son culturas y son tradiciones muy ricas en música musicalmente hablando valga la redundancia y es de ahí donde viene mi inquietud de querer cantar de querer tocar al principio cuando era niño me gustaba hasta agarrar los potesitos de margarina y darle a los peroles de leche en polvo cuando en la época porque tengo ya un poco de años ya no soy un niño entonces cuando yo era niño la leche en polvo para los chamos que están viendo y se están culturizando exactamente la leche en polvo en este país venía en latas de metal y eso yo lo agarraba como un timbal y me decía me tienes loca el día que logré comprarle su casa dios mediante me dijo si yo he sabido que tú te ibas a dedicar a esto y gracias a esto iba a echar para adelante a tu familia a todos no te hubiese llevado tanto palo pero no no orgullosamente de allí vienen mis inicios de cuando niño la inquietud de hacer música por todo lo que se respiraba toda esa aura musical que se respiraba en la barria donde crecí orgullosamente una vez visualizabas ser famoso alguna vez te visualizaste con algún artista de esa época mira si te soy sincero sí desde niño quería ser era dj porque yo veía ahí iba a las guerras de milita y sabía que el dj era un sujeto que se paraba detrás de un aparato pinchaba disco y hacía que la gente bailara entonces era lo que yo quería aunque yo veía artistas en televisión pero cuando vi por primera vez a un artista en vivo monta una tarima dije no esto es lo que yo quiero ser si este día más igual a proyecto 1 te digo hablando del año 94 están de promoción aquí en venezuela y incluso estaban saliendo a la palestra con esto el merengue hip hop ellos fueron pioneros y yo me identifique porque el yo dice el tipo es negro como yo y no se necesita mucho físico no se necesita pero me sentí identificado porque era por la energía por la manera como 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 disfrutaba lo que estaba haciendo fue allí cuando yo entendí yo quiero ser cantante y comenzaron los conflictos en familia porque me daba un palo y si tú tienes que estudiar y yo quería era cantar los hijos para el liceo me jubilaba y tal entonces por eso consejos a los chamos que me están viendo primero primero tienen que estudiar porque es en la herencia que nos va a dejar nuestro padre cuál fue lo más difícil de esos inicios de esa infancia que tú digas guau me tocó atravesar esto los obstáculos que cuentan un poquito y fue difícil porque cuando yo me inicié en esto de la música pero yo hablando del año 98 a 99 éramos una agrupación de cuatro integrantes chamitos de maracal que tenemos la ilusión de querer cantar y no se escuchaba tanta música urbana como se escucha hoy en día hoy en duda hoy en día perdón ya el público está culturizado está familiarizado con eso de la música urbana y la cosa cuando yo estaba chamo era diferente porque nos pasamos en la esquina rapeando y decían ustedes van a parar loco van a parar loco pero eso fue un proceso necesario el cual debimos aprender porque hoy en día cuando me siento como productor musical no me van a echar cuenta la música urbana porque conozco el género desde que comenzó desde quienes fueron sus primeros integrantes entonces hay artistas hoy en día con mucho respeto que son quizás desde hace tres cuatro años para que tienen la fiebre de cantar y no conocen dónde nació la cosa realmente cómo se inició cómo ha ido mutando o evolucionando el género y de verdad eso eso me ha servido de mucho en mi carrera alguna vez creíste que no lo ibas a lograr resiste algún consejo malo porque suele pasar que en esa época el reggaeton o el rat era muy mal visto para la sociedad entonces alguna vez y que no lo voy a lograr quizás en momentos sin frustración y esto lo enlazo con la pregunta anterior cuando me preguntaste vaya redundancia que si hubiera un momento difícil y claro llega el momento que tú tiras la toalla porque siente que no lo logras y siente que compañeros que comenzaron contigo si lo están logrando por ejemplo me acuerdo que en la época del año 2000 2002 2003 estaba a punto 5 franco óscar que bien obteniendo luego y nosotros estamos en el que no pasaba nada y nosotros estamos con esa frustración que te lleva como a tirar la toalla pero es allí vamos a cinco minutos a cuando comenzó la conversación en la entrevista donde haces valer lo que tienes inculcado en ti y tus padres a esos valores que tienes en ti tú dices sea con constancia y perseverancia tú puedes lograr lo que quieres está estudiando estés trabajando estés haciendo deporte lo que sea tienes que esforzarte porque nada viene lo que fácil viene fácil se va entonces esfuércate para que veas logros y frutos lo que tanto quieres y puedas alcanzar el sueño que estás persiguiendo a nivel familiar cuál es tu fuente de inspiración mira a nivel familiar lo que pasa es que yo soy este yo soy eso muy pegado con mi familia o sea mi familia principal que es mi esposa mi niña tengo una niña hermosa de cuatro años y me está viendo a mí te mando un beso tengo una esposa maravillosa casualmente hoy le mando un mensaje porque le dije que era una de las mejores decisiones que tomó en mi vida tengo unos padres maravillosos tengo unos hermanos mágicos también que me enseñaron mucho porque son soy el menor de seis hermanos este aprendí mucho de ellos pero hoy en día también tengo el derecho y me siento con la potestad de reclamarles y de enseñarles cosas aunque siendo el menor este mi familia para mi esto es mi equilibrio es como el epicentro que me ayuda a mantener los pies sobre la tierra porque si no hay valor familiar créeme que no hay nada bueno tienes una hija hermosísima y quisiera que me veras brevemente este un consejo sobre ella como quieres que te vea mira quiero que me vea siempre como un superhéroe sabes como yo vi a mis papás como vi a mi papá como vi a mi mamá como vi a mis hermanos que por ser mayores también lo veías como 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 ese héroe como ese líder de que aunque todos tenemos defectos y virtudes siempre aprende admiras las virtudes y los defectos los usas como como un espejo para mí no hacer esto es como un aprendizaje pero así quiero que me vea ella siempre como fue el inicio musical estuviste en zona 7 hablamos un poco sobre entre a zona 7 en el año 2002 entré a la agrupación zona 7 estábamos en maracay una agrupación de cuatro muchachos nos llamamos flow éramos unos chamitos quizás sin mucha imagen sin mucha experiencia pero sí con el talento y con las ganas de alcanzar ese sueño no llegó a caracas por medio de un compañero que nos ubica y nos dice mira necesitamos hacer la segunda etapa de zona 7 de zona 7 está la agrupación pionera acá en venezuela de hip hop merengue y bueno hicieron un buen trabajo por muchos años ellos se desintegran cuando viene la segunda etapa es que yo entro a la agrupación zona 7 para mí fue una experiencia brutal porque fue esta agrupación la que me hizo ser artista en todo el sentido de la palabra experiencia contactos conocimientos estando en la agrupación zona 7 tuvimos muchas muchos privilegios mucha grandes logros diría ellos tanto así como grabar con el sonero del mundo oscar de león y su hija la mazucamba eso para nosotros fue brutal porque yo crecí escuchando car de león o sea como 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 crecí viendo la repa desde pequeños entonces no solamente trabajar con él sino que tener el privilegio de componer para él entrar un estudio de grabación y dirigirlo a una celebridad del mundo que nuestra venezolana eso para mí era brincar en una pata y que te gusta sí mismo sí sí maestro como te diga déjelo así así está bien entonces ya eso era chévere salserín está en su momento también haciendo un buen trabajo versionando una canción de calé morales el fallecido que estaba un tema sonando por toda latinoamérica llamado vio en el limbo nos dieron el privilegio de producir ese tema también hacerlo reggaetón también pegó por toda latinoamérica y con zona 7 fuimos a varios países no hicieron no hicieron un casting este la persona que hace el casting que es el dueño de zona 7 junto con una persona que ya lamentablemente falleció que era luis plaza era el romano de zona 7 nos contacta a mi ex compañero y a mí que éramos de la ciudad maracay mira usted tiene las condiciones que nosotros estamos buscando porque casualmente uno de los muchachos que abandona llamado darwin era de mi color de piel y tiene la voz similar a la mía que era ronca él participó en el míster venezol y toda la cosa entonces por eso quizás yo figure pero una vez sobre la marcha en esto de la carrera de zona 7 la cosa ellos vieron el talento que teníamos juntos mi compañero llamado yorki y mi persona hicimos un trabajo brutal y bueno de allí se abrieron muchas puertas y ahí en zona 7 tuvimos que 7 8 9 años trabajando visitando países y todo es el inicio musical de mane pero también eres actor man has hecho muchas muchas actuaciones cuéntanos cuéntanos esa experiencia que tal te va la actuación este la inquietud la inquietud de actuar comenzó en un proyecto de arte callejero de arte callejero este proyecto de contenido explícito que salía a las calles por redes sociales por por youtube llamado ludigalfo su autor este era algo muy viral era algo que tenía se estaba regando como pólvora por todo el país por latinoamérica diría yo él nos contacta y me dice mira manejo necesito un personaje de unas características quiero que te unas y nada allí comenzó la inquietud me gustó lo que estaba haciendo a la gente le gustaba lo que estaba viendo en pantalla me sentía identificado de allí se fueron abriendo puertas allí me llamaron para muerte suspendida con él el director oscar rivas oscar rivas gamboa este tuvo una parte una pequeña participación también me la disfruté muchísimo y de allí bueno hoy en día estoy en un proyecto que lo vamos a tocar en la próxima parte no lo puedo adelantar pero estoy contento porque es un gran proyecto cineasta que me tiene contento y ya tuvo mi equipo de trabajo que es lo más importante bueno pero si vas a darnos una exclusiva aquí en el próximo blog que ustedes atento porque aquí le vamos a sacar todos esos detalles manes solista decides lanzarte como solista un tema también que viene por allá estrenar cuenta cómo se siente ser solista en el ámbito musical cuando cuando es no es fácil cuando me lanzó como solista después de haber venido a trabajar de trabajar con zona 7 con yorky manes este tomas la decisión de lo hago o no lo hago tu primero bueno en mi caso yo primero me salí de mi propio espacio de mi conforme como que me salí de mi cuerpo analice todo tengo las condiciones si puedo hacerlo porque no quería salir a media hacer un mal trabajo que la gente diga bueno se va aquí tirando flecha a ver qué pasa no no quería hacer algo bien porque yo soy productor artístico yo soy productor musical yo soy el primer crítico cuando algo está bien cuando no está mal cuando me di cuenta de que si tiene las condiciones para hacerlo y que podría dar pasos sólidos es que yo decido sabes si voy como solista solté un primer tema para la serie la que estaba comentando a la gente le gustó la gente se familiarizó solté un segundo tema como que para que la gente supiera que andaba por allí y toda la cosa el tema se llama ya se pone cuaima está en youtube fue hecho con cariño endógeno pero fue hecho con mucho cariño ese tema ya se pone cuaima alguna forma por ahí no te voy a contar la nota de esa canción yo venía en el metro en el metro de caracas en el transporte público y entonces era un viernes a las 6 de la tarde a un señor como de 50 años 55 años donde le suena el teléfono y él agarra el teléfono y dice con chale es la mujer mía pero todo el vagón venía involucrado con lo que estaba pasando porque los amigos los chalequeaban se metían con él pero atiende si no no atiende te va a pegar y tal y todo el mundo se empezó yo dije esto hay que hacerlo canción hice una canción de que ella se pone cuaima se desespera si no le aguanta el teléfono toda la cosa lo suelto por soltarlo mira tú no tienes ni idea tengo panas que me agradecen y me dicen guau porque se la puedo dedicar a mi esposa sanamente le digo que mientras más pero es dedicado a todas las mujeres las mujeres todas son cuaima y mientras más cual no más las queremos porque más nos quieren yo quiero dejar claro en el programa que te digo la leyenda musical debido a tanta trayectoria hoy señores yo el flaco de la parándula alejandro córdoba lo bautizo pero siempre te dice el mutante el mutante nació de la misma manera yo estaba en estudio de grabación y entonces ellos vieron que ya yo cuando era agrupación o era dúo la parte mi interpretación en los temas era la parte agresiva la parte y me tocó mutar como que bueno tengo que hacer los coros tengo que hacer la parte agresiva tengo que hacer todo igual en escena tengo que animar tengo que prender hacer todo este y un productor musical puertorriqueño por cierto estaba acá en Venezuela trabajando conmigo y me dice papi estás mutando iba a decir la palabra que ellos dicen estás mutando eres un mutante y así fue entonces lo adopto y lo hice para mí porque me parece la manera más espontánea cuando alguien con mucho cariño te coloca un nombre y tu eslogan lo agarras para mí así de aquí en la entrevista salgo a registrarlo porque ya también el nombre siempre trae buena vida te lo agradezco te lo juro te lo agradezco mucho y me honra cosa que me honra siempre eres amigo de la casa y te juro muchos éxitos en lo que va de tu carrera por ahí vienen muchísimas cosas buenas que vamos a tocar en la próxima parte pero dejé una pregunta al aire sobre el componer y el actuar para Josemi Bermudez crees que te o para otra para la campaña del cáncer cree que te va a dar un giro a ti como solista si claro aportó mucho a mi carrera fíjate cuando me hablan del tema de Josemi Bermudez hubieron otros compositores de incluso internacionales que le trajeron composiciones cuando ella decidió ser cantante emprender en este mundo de la música yo escuché las composiciones de atrevidas unas composiciones brutales mágicas que tú dices guau pero yo jugué vivo porque yo me fui a youtube y escuché las entrevistas de ella es un programa que tiene con Shirley este nada empecé a escuchar a indagar a anotar tal cual como hace el trabajo un publicista tal cual hice una composición con palabras que salieron de su boca y yo hago la maqueta y se la envío con su manager cuando ella la escucha dijo guau quien escribió esta eso yo quiero conocer a ese muchacho si yo quiero conocer entonces fue allí cuando nos conocimos hicimos química claro porque ella dijo me gusta lo que tú haces ella siente un respeto y una admiración por lo que yo hago y viceversa por dios yo por josemi es una artista súper súper talentosa animadora actriz ahora cantante muy creativa escritora y la admiro mucho y de verdad le agradezco mucho la oportunidad porque a partir de allí fíjate me llama la sociedad anti-cancelosa de venezuela como imagen no primero participó en el tema de la campaña dame tu mano con la sociedad anti-cancelosa de venezuela donde participamos varios artistas venezolanos de mirla castellano para abajo o sea un privilegio y allí también me llama la sociedad anti-cancelosa de venezuela para formar parte de la imagen del mes de noviembre noviembre que es la salud masculina de agradecer tu bigote de allí se fueron abriendo muchas puertas de allí fueron muchos talentos y muchos artistas convocándome y llamándome mira manes necesitamos hacer esto necesitamos hacer aquello y mira no paramos seguimos trabajando 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 con talentos ya consagrados y con talentos emergentes que también estoy manejando muchos chamos niños y adolescentes siempre hago hincapié allí porque son chamos súper talentosos que yo produzco y que tienen ese mismo hombre que tenía yo cuando quería comenzar en este negocio por eso siempre que donde estoy como yo les digo a ellos donde estoy yo está un pie de cada uno de los otros que bonito manes de verdad que si bueno yo estuve en el estreno de ese video de la sociedad anti-cancelosa que de verdad fue fabuloso y más el de jose mí también que yo te he visto en ambos yo te he visto tú te comes las costuras que te coman la costura cuando llegas bueno vamos a dejar el tema después de entrevistar por favor manes siguiendo en el mismo orden de ideas este quiero preguntarte qué es lo más difícil de tu carrera mira lo más difícil cada artista tiene su versión diferente para mí lo más difícil es el sacrificio el sacrificar el tiempo con la familia eso para eso a mí me afecta mucho 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 te lo juro a veces paso todo el día trabajando o sea salgo de mi casa muy temprano y mi familia está durmiendo y regreso a casa y mi familia está durmiendo en esos pasos días cuando toca viajar y ahorita estoy a media porque estoy como que retomando de nuevo la carrera de cantante estado por años detrás del estudio trabajando produciendo para otros artistas pero ahorita cuando te dedicas a cantar como estoy haciendo de nuevo como decir mi manager como deciría mi manager alvarado como quitándote el polvo porque la gente está para que andas por allí también es mi manager ah bueno chévere chévere vaya a acotar es allí cuando tú dices wow se necesita más tiempo más sacrificio pero si tienes ese apoyo familiar quizás la cosa se hace un poquito más llevadera pero esa es la parte más difícil el resto me lo tripeo como vaya viniendo me lo voy disfrutando hay tropiezos hay altas hay bajas como en todo trabajo como en toda carrera como en toda disciplina pero si llevas las cosas con responsabilidad creo que haces un equilibrio y disfrutas lo que haces qué bonito señores man en la leyenda musical y el mutante así lo que sale de nuestro estudio de verdad que te auguro mucho éxito pero mane en nuestro estudio de nuestro programa perdón google magazine tenemos una sección de preguntas rápidas y respuestas cortas que viene ya a continuación ojalá entre una cadena para que no transmite en televisión nacional esto va para youtube así que usted va a tener que responderme todas esas preguntas para decir que comenzamos porque crees que te pusieron tu nombre nombre de pila mi nombre pila marlon porque cuando yo nací en el año 82 estaba muy de moda la película y el padrino la protagonizaba marlon brando y mi mamá dijo este niño va a ser un artista y me puso marlon si dirigieras una película a qué género pertenecería mira el terror me gusta el terror se llamaría sí 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 mira no tengo nombre todavía pero la voz con un hombre bien macabro así que qué de miedo qué quería ser adulto cuando era niño que quería ser un quería ser que quería dedicarme al entretenimiento desde niño lo sabía si era mi prioridad si pudieras viajar en el tiempo viajarías al pasado o el futuro viajaría al pasado porque me parece demasiado interesante todas las personas que lucharon por la indocingracia y el bienestar de este país me hubiese gustado conocer próceres me hubiese gustado conocer libertadores me hubiese gustado conocer la historia no lo que me cuentan en los libros sino que estar allí de realmente qué pasó y nadie me echaría cuenta en qué época te hubiese gustado en la época donde estaba en la no la época y épica no estaba bolívar en la época donde estaba bolívar este no sé por qué pero me hubiese gustado allí donde las calles eran de piedra donde quizás no se necesitaba mucho dinero para adquirir cosas para 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 el hogar para la familia sino que existían los trueques existían las morocotas no sé por qué eso me llama tanto la atención si harías que harías si una desconocida te besara en plena calle si supieras que me ha pasado oíste en actividades anteriores me logró pasar no mira eso es la fanática venezolana son las mejores fanáticas de todo el planeta porque son 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 las más atrevidas y esas te arrancan ropa se hace no sé cómo se violan la seguridad a los hoteles se llegan para allá pero no bueno siempre con los valores por 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 claro que es lo más loco que he hecho por amor mira lo más loco que he hecho por amor pedir prestado una de las cosas más locas mira no me he prestado me he escapado he dicho mentiras pero bueno el amor es el sentimiento que está moviendo el mundo dios mío vale la pena que harías si ganaras la lotería mira si ganas la lotería te lo juro y eso mira eso diosito sabe que no le estoy mintiendo porque yo oro todas las noches antes de acostarme y cuando oro dentro de mi oración siempre está mi familia y cuando yo hablo yo hablo de mi familia y las personas alrededor que están conmigo así me refiero cuando le oro a dios hablo de mi equipo de trabajo las personas que me ayudan a las que le debo favores a las que siempre han creído en mí y mi familia principalmente mi familia grande si me gano el quino por dios imagina yo me gano la lotería y créeme que yo me pero me hace bien saber que los míos están bien que bueno que bueno que los que es lo más vergonzoso que te han pillado haciéndolos no aguantaba no aguantaba entonces venía de de mérida entonces yo me a orillé por vejuma por esos lados y me aguanté a las 2 de la tarde por dios pasa carros para que peca producto pero yo no aguantaba yo me bajé los pantalones y sé mi necesidad pero en el monte pues eso es orgánico no estoy haciendo ningún pecado capital lo que ha repasado y yo lo saludaba con papel en la mano estoy siendo sincero por eso es que esta entrevista promete y es la mejor de las plataformas digitales porque uno se entera de unas cosas que quizás no saben de los artistas que es lo que te pone más nervioso? que es lo que me pone más nervioso? la ansiedad me pone demasiado nervioso son sentimientos encontrados cuando estoy ansioso me pongo nervioso porque y que te da ansiedad? el no lograr las cosas a tiempo, soy muy ansioso en ese sentido ok, la ultima pregunta de estas preguntas rápidas, respuestas cortas como quisiera ser recordado Manny? mira, excelente pregunta esa viste como quisiera ser recordado me gustaría que me recordaran tal cual como soy con la energía que siempre he tenido que me caracteriza y me gustaría que me recordaran como esa persona que le gusta enseñar lo que sabe y ayudar al que lo necesita y al que no lo necesita que bonito Manny de verdad que esto es una plataforma que brinda a nuestros invitados este, desarrollarse como ellos son más que una entrevista es una conversación y que bonito que la gente te recuerde así como tu pides claro que lo hagan tus redes sociales nuevamente arroba manemusical mis redes sociales los invito a que me siguen los invito a estar siempre pendientes de lo que estoy publicando porque estoy allí colocando las actividades lo que estoy haciendo, lo que estoy produciendo, lo que estoy creando ya pronto vengo para la calle porque solté hace poco para bailar que es mi video musical por ahí vamos en la próxima parte no te adelante señores nos faltan un solo vlog ah pensamos que ya me dijera ya no te vas todavía queda toda la entrevista señores arroba publiimagacin arroba flaco de la frándula seguimos con Manny en la próxima parte ya la final de sobre lo nuevo que viene y unas preguntitas por allí que vamos a dar claro ya venimos con muchísimo más en nuestro programa Música óptica Versalles entre cristales y miradas exclusividad y variedad visítanos en el Centro Comercial Altamira Village y en el Centro Comercial Terras Plaza para escoger los lentes ideales para ti date un break con un buen café comida exquisita postres sin iguales y excelente atención visítanos estamos ubicado en el Centro Comercial Terras Plaza nivel C2 disponibles de lunes a viernes de 9am a 6pm y sábados y domingos de 9am a 4pm somos WeCoffee continuamos con muchísimo más de nuestro programa Publin Magazine hoy un invitado de Lugo Mane el mutante y como te bautice yo la leyenda musical mamá este programa está quedando pro al pelo como dirían en la calle al pelo como te ha sentido nuestro estudio brutal sobre todo porque hay un maravilloso equipo todo lo que te iba a decir para los que no saben detrás de esa cámara hay un gentío nuestra productora baila nuestro director también lo que pasa es que le prohíben hacer bulla pero yo no yo los amo porque son mi equipo y me siento respaldado con ellos puedo salir para la calle a lo que sea buenísimo Mane la última parte bueno triste pero de nuestro programa pero también ameno porque tuvimos una conversación muy interesante si yo te digo estas ganado y te daré una ya va espérate no 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 esta es agua saborizada esta sabrosa esta es la edición esta productora es saborizada porque sale a éxito te lo juro mira que significa para ti ganado así tal cual con esa misma jerga que hablamos los venezolanos con esa jerga te voy a tirar una empresa me recuerda este ano el ganado el ganado no 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 por allí viene algo que se está cocinando mi nuevo tema promocional se llama ganado por ese léxico que tenemos acá en el país que cuando recortamos las palabras pero que algo estamos afortunadamente bien nos está yendo bien estamos como que premiados entonces uno dentro de la jerga nos dice estoy premiado ya no estoy ganado sino estoy ganado entonces por allí vienen los tiros no les puedo adelantar mucho pero por mis redes sociales arroba manemusical van a saber de que se trata es un mágico video que bueno de la mano de mi gran equipo de trabajo señoras y señores tienen que ver lo que estamos haciendo con dando cariño para todos ustedes es algo muy orgánico porque necesitamos necesitamos hacer cosas así para que se sienta identificado todo tipo de público no solamente que le guste el reggaeton el perreo no 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 te hablo de la persona desde el más desde el más acomodado que mejor así hasta el más humilde al que le gusta la música urbana al que no al que va en un transporte público al que está en una oficina al que está con el celular todo el día escuchando música al que trabaja en la calle al informar al que trabaja en la calle a todo el mundo y para que me den los tiros voy a estar informando pero lo único que le puedo decir es que se llama ganado que tú no sabes quién soy yo el flaco de la farámbula al que no se le escapa nada que tú eres chismoso y yo soy chismoso no se te ve se te ve se te ve inclinado a la farámbula y yo quiero saber quién compuso el tema quién lo produjo de dónde viene cuál es la casa productora mira este es una composición de mi persona todo nace de una anécdota ajena porque ni siquiera mía estaba hablando con el papá de un cliente que me dice que está cansado que toca puertas que pasa esto y él me dice mira cuando la cosa cambie porque yo sé que va a cambiar porque tienen fe en su chamo en su proyecto este mira me las voy a descobrar porque sabes que en este negocio es cuánto tienes cuánto vales para nadie es un secreto entonces hay veces que está yendo bien y tienes amigos por doquier pero hay veces que no y todos esos supuestos amigos desaparecen por ahí vienen los tiros y por eso es que muchas personas se van a sentir identificadas bueno la composición es mía adopto el tema para mí lo hice tipo riggi cring 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 la vaina está brutal perdón por la palabra la cosa está brutal eh nada se lo van a disfrutar ah está bien y también podemos editar nos podemos editar ah entonces agárrense escúchenme no no mentira se van a sentir identificados todo tipo de personas como ya les dije y nada nada es un excelente excelente producto estamos haciendo con mucho cariño de la mano de public sign de verdad eso está brutal eh cosas como estas yo las aplaudo de pie porque una excelente casa productora acabo de destacar porque claro claro contigo y con otros artistas sí 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 pero pero yo ando peleando y matando gente porque yo necesito ser la punta de lanza de esa casa productora y ahí estamos pero somos un gran equipo de verdad no hay egoísmo nos ayudamos unos con los otros y estamos disfrutando lo que estamos haciendo cada quien en su departamento pero somos una gran familia que bonito y bueno ahí va a estar las cámaras de public magazine también Franco de la frándula se estrenó ese video sí señor mane también me enteré por allí viste que yo soy chismosa sí sí y tú lo sabes eso te favorece sí sí bueno me favorece me enteré por allí que vienes con algo en actuación por Netflix algo muy venezolano como un salsero háblanos un poco sobre eso mira por allí viene un proyecto cineasta producción nacional e internacional como yo digo interparroquial pero es algo súper interesante de eso sí es verdad que no puedo adelantarles mucho porque es ajeno a mi persona aunque yo estoy participando dentro de este gran proyecto tengo una gran participación bueno estamos solo esperando de que ya se termine de desarrollar la idea que se concreta todo lo que se va a hacer pero lo único que le puedo adelantar es que se va a documentar la vida de un gran artista venezolano yo le digo a nuestro embajador musical un artista que quiero y admiro mucho y nada eso me tiene súper contento porque imagínate el privilegio eso es el gran proyecto para cualquier artista que sueñe con alcanzar y con pasar fronteras entonces bueno Dios mediante sea así en lo que yo ya tenga la luz verde poder adelantar o poder decir qué es lo que está pasando con ese gran proyecto yo mismo toco la puerta mira necesito una entrevista prenda la cámara que vamos a echar cuenta de todo lo que está pasando para que todo el planeta se entere ¿sabes qué? nosotros tenemos una pregunta clave en nuestro programa que nuestros seguidores saben que de verdad es una pregunta emblemática ¿por qué sigues en Venezuela? ¿por qué Venezuela? mira este... yo creo mucho en este país escúchame y qué bueno que me haces esta pregunta es importante que se la hagas a todos a todos los artistas que tengan aquí invitados habemos muchos artistas que tenemos la posibilidad de salir hay muchos artistas que tenemos la posibilidad de estar acá cada quien es dueño de su proyecto de su marca de su imagen de lo que va a realizar dentro de su carrera en mi caso soy de la persona que cree mucho en todo lo que estamos luchando acá que para nadie es un secreto que no ha sido fácil nosotros seguimos apostando a esta gran tierra a su gente a sus costumbres a todas las cosas que tenemos e incluso me siento en deuda con lo que tenemos como país en lo que somos como país en lo que hemos logrado en lo que siempre representamos cada vez que hacemos cosas buenas y por allí viene otro proyecto que habla también de lo que somos y de lo que tenemos de lo que somos como venezolanos y de lo que tenemos acá en nuestro país que es gigante es grande así que estén pendientes en mis redes sociales arroba manemusical porque por allí les voy a estar informando es un gran proyecto también que viene y es dedicado 100% a todo el que se siente orgulloso de ser venezolano qué bonito así es deberíamos sentirnos todos los días orgullosos de ser venezolanos porque eso es algo que nos identifica a nosotros claro mane este ya bueno llegamos a la parte final de nuestro programa es la parte que me gusta que podemos hacer pero sé que vas a volver sé que vas a venir con muchísimo más éxito de verdad te auguro un mil bendiciones de parte de nuestro programa y nuestra producción y bueno algunas últimas palabras que quieras decir mira creo que lo dije en la parte anterior estoy súper contento de compartir con personas tan maravillosas como ustedes con esta casa productora que está haciendo una excelente labor llevando el nombre de Venezuela en alto están haciendo grandes cosas y eso se aplaude de pie porque muchas personas deberían tomar el ejemplo de esto que se está haciendo estamos creyendo en nuestro país estamos creyendo en nuestros talentos y nada estoy feliz de estar acá me disfrute muchísimo la entrevista porque es como que ven para mi casa nos sentamos en la sala con frenos pequeños conversamos y bueno la pasé chévere de verdad Es necesario porque hay gente que necesita saber Lo que están haciendo los artistas que estamos acá Delante de la pantalla, agradecido con todo el equipo técnico Con todo el equipo de producción, mil bendiciones Para todos los que están allí Para todos los que están allí, para todos los que están allí Para todos los suscriptores, para toda la gente que está teniendo Lo que está pasando con Publinsight Con Publins Magazine, y bueno, se les quiere mucho Bendiciones para todos Que bueno, señores, y quiero agradecer también de mi parte A todos los seguidores que cada día Nos escriben, cada día nos llenan Ese Instagram y ese YouTube De buenos comentarios Nos hemos convertido en el mejor programa Del mundo Así que Por allí van a estar nuestras cámaras Capturando todos los detalles de tu video Señores, yo soy Alejandro Córdoba Y esto fue una próxima entrega De Publins Magazine ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.